Es un logro personal que uno por ahí siempre lo anhele y bueno, haberlo logrado después de tanto tiempo es lindo también. Es lindo porque además integraste un equipo con un jugador como es Koki Di Santo, que además fue el ganador del año, pero nada menos que con Maxi Comba, que también jugó en San Martín contigo y hoy integró el equipo ideal de la liga. Sí, seguro. Es muy lindo, aparte de haberlo compartido con Luis durante todo este año, también fue algo especial porque es un chico que uno conoce hace muchos años de la liga y bueno, tiene una personalidad muy linda y una excelente persona, así que bueno, que él haya ganado también su premio y al mejor jugador del año también significa que el club y todos los compañeros hemos hecho bien las cosas. Bueno, anoche el Maxi también logró lo que es la terna de Río Cuarto, otro importante premio, que ha sido un compañero de ustedes también. Sí, seguro. Maxi está demostrando que no tiene un techo, eso es bueno también porque demuestra que uno con gana y con perseverancia puede lograr muchas cosas. Uno ya piensa cuál será el límite de Maxi Comba y bueno, ha demostrado él día tras día que todavía no hay, así que bueno, felicitarlo a él también y haber compartido cancha con un jugador hoy de la primera A del fútbol argentino es algo único. Bueno, hablemos netamente de tu persona como jugador, bueno, se viene una nueva etapa, nuevo cuerpo técnico, creo que esta semana ya comienza la pretemporada, Ricky, ¿qué vas a hacer? Sí, justamente anoche tuvimos una reunión y nos presentaron la nueva comisión directiva del club y el nuevo cuerpo técnico y bueno, arrancamos los entrenamientos mañana. Tenemos algo muy importante que afrontar que es un federal amateur como es ahora lo que implica la unificación del C con el B y más que ahora es por logro deportivo, por mérito deportivo, digamos, es algo único. Creo que hay que valorarlo muchísimo y hay que tomarlo con la responsabilidad que se tiene que tomar de afrontar un federal. Así que bueno, empezaremos a entrenar con miras a aspirar a grandes cosas. Uno siempre tiene que aspirar a ser protagonista y eso es lo que trataremos durante todo este 2019. Han sido protagonistas en este año 2018 con alto y bajo, pero terminó un año realmente importante porque jugando una final y además también lo importante de la final ha sido el hecho de que están arriba en la tabla del descenso y eso es bueno también para el equipo comenzar, no solamente el torneo del interior, sino comenzar tranquilos en la liga. Sí, seguro, creo que el balance del 2018 fue muy positivo. El primer objetivo era alejar los San Martín de la zona roja, que bueno, que rápidamente lo pudimos lograr. Eso creo que en el segundo campeonato ya a mitad del segundo campeonato se veía de que lo íbamos a ir logrando y después bueno, nos fuimos poniendo metas y logros a corto plazo y primero fueron dar una alegría a la gente en los clásicos, creo que era la deuda más grande que teníamos. Se logró eso en las dos canchas y bueno, después jugaron a final nuevamente. Creo que siempre llegar al último partido es muy importante y jugaron a final, no la juegan todos. Es muy difícil más la Liga de Río Cuarto con lo competitivo que es, así que bueno, creo que se hicieron bien las cosas, creo que el cuerpo técnico tuvo la altura, los dirigentes y nosotros de afrontar una final y bueno, después lamentablemente por los penales no pudimos lograrlo, pero bueno, no mancha el gran año que hicimos. Bueno, fue presentada la comisión directiva, la nueva comisión directiva, el nuevo cuerpo técnico. ¿Qué le pidió el presidente de seguramente la institución y también el propio técnico? Nada, nos pidieron por ahí un poco de paciencia porque es entendible más cuando uno se mete de lleno en algo nuevo y más en una institución como San Martín que demanda todos los días trabajo y logros deportivos. Bueno, entonces, bueno, nosotros, nuestro puntapié inicial va a ser mañana, dar lo mejor de cada uno y tratar de llevar a San Martín lo más alto posible. ¿Cómo estás físicamente, Riti? No, bien, gracias a Dios. Fue un año de menor a mayor en lo físico, en lo deportivo y bueno, eso es importante, después de haber tenido tantas lesiones años anteriores, hoy puedo decir que estoy en óptimas condiciones para el frontal 2019. La mejor de la suerte. Muchísimas gracias y dejame mandarle un feliz navidades a todo el hincha San Martín, a toda la gente de Vicuña y Maquena y un próspero año 2019 y pedirle que la gente, invitarle a la gente que se acerque a un torneo tan lindo como es el Federal Amateur.